Buenas tardes, apreciables autoridades, maestro José Francisco y Genda Pérez, representante de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, respetables autoridades académicas y administrativas del Precio, honorables maestros, estimados padres de familia, queridos amigos y graduados. Gracias a todos por estar aquí. Antes que nada, quiero manifestar que nos siento honrada de ser la representante de la primera generación de la carrera de ingeniería ambiental y poder dirigirles algunas palabras de agradecimiento y despedida. Primeramente, doy gracias a Dios porque nos dio la vida y los padres que tenemos por permitirnos vivir esta enorme experiencia de cumplir este proceso de formación humana y profesional que seguramente cambiará nuestras vidas para bien nuestras familias y demás personas que confiaron en nosotros. Gracias a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas por brindarnos la oportunidad de ser parte de su comunidad educativa que forja su propia historia a través de compromisos y esfuerzos en beneficio de los jóvenes chiapanecos. Somos parte de una joven universidad y aún con todas las carencias nunca se perdió la fe para cumplir con la misión y visión de una carrera noble y hoy podemos afirmarle a la sociedad en general que se trabaja para hacer en nuestra universidad una institución vanguardista, competitiva y reconocida entre las mejores universidades del país. Ser un egresado de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas representa un orgullo personal, un reto profesional y una buena carta de presentación para las metas que cada uno requiere alcanzar. A nuestros padres y familiares, mil gracias por todo el apoyo que nos brindaron en este proceso, por su confianza de que sí lograríamos realizar este sueño de ser profesionistas, de llegar a la meta y disfrutar de un gran momento como el de esta tarde. Gracias por los sacrificios, callados y renuncias que tuvieron que realizar durante nuestra estancia universitaria. Gracias por su compromiso y buenos consejos, aquellos consejos que muchas veces de manera injusta nos dejó trabajo escuchar, mas sin embargo en este momento de reflexión valoramos la sabiduría que en ellos venían agregados. No existe mejor herencia de un padre que pueda darle a su hijo que la mejor oportunidad de conseguir una excelente educación, ya que con ello nos otorga la posibilidad de ser personas preparadas y capaces de salir adelante por nuestros propios recursos. Muchas gracias por ello. De manera personal, quiero agradecerle a este logro a mi familia y a mi hija, que es el motivo de la inspiración para trabajar todos los días con entusiasmo y lograr mis metas, ya que sin ella no tendría sentido ese triunfo. Y a mi madre, que ya no está conmigo físicamente, pero que siempre me quede mi estrategia, este logro es tuyo, mamá. A nuestros maestros, una misión muy especial a todos ustedes queridos maestros, quienes representan uno de los pilares más importantes en nuestro proceso de formación humana y profesional, gracias por su paciencia, dedicación, profesionalismo durante las cátedras, por su compromiso personal a brindarnos atención individual, por escuchar nuestros problemas, entender nuestros fenómenos y angústias, y por exigir lo mejor de cada uno de nosotros. A nuestros compañeros y amigos graduados, a todos ustedes que hicieron posible la convivencia en esta etapa importante de nuestra formación humana y profesional, y que a pesar de que todos formamos una familia, en la que hubo alegrías, tristezas, desacuerdos, enojos, pero como ocurre en toda familia, siempre nos quisimos. El día de hoy, inicia una etapa distinta de nuestras vidas. Se inicia nuestro camino en un mundo laboral competitivo, lleno de obstáculos e impedimentos, pero lo enfrentaremos con experiencia de vida y satisfacciones personales, que nos ayudarán al logro de la madurez personal y profesional. Compañeros y amigos ingresados, los invito a mirar el futuro con el optimismo que tienen aquellos que confían en sus capacidades y a sabiendas de que al recibir hoy nuestro título, transfertoria de labor, no hemos alcanzado la meta final, ni han cumplido nuestros estudios y despedos, pues es la ley que en las cosas de la vida no se llega jamás al final. Cada etapa, prepara para nueva y detenerse de esta etapa. Quiero hacer una mención a mis amigas, que siempre han estado conmigo en las buenas y en las malas, y hemos compartido muchas vivencias que han fortalecido nuestra amistad. A todos ustedes, les deseo mucho éxito en la vida, y les recuerdo que cada día que comienza, es una nueva oportunidad para ser mejores. ¡Ay, no amigos! No despedida, sigamos adelante. Muchas gracias. ¡Aplausos! Aplausos